¡Suscríbete! Voy a sacarte. ¡Venga! ¿Estás bien? No, yo... ¡Vete ya! ¡Sálvate! Venga, tenemos que ir a un hospital. ¡Por favor, Claire! Ambos sabemos cómo termina esto. ¡Sal de la ciudad! ¡No puedo dejarte aquí! ¡Claire! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Hazlo por mí! Vale. Eh, Marvin. Gracias. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No se mueve! ¡Bien hecho! ¿Y cómo es tu mamá? Trabaja en Ambrela. Está creando una medicina nueva. ¿Ambrela? ¿El gigante farmacéutico? Siempre está trabajando. No la veo mucho. Bueno, esperemos que la puedas ver pronto. ¿Y dónde está tu padre? Mi padre... El... Trabajaba con mi mamá, pero se fue. ¿Qué? Vaya. Mis padres... También solo estamos mi hermano y yo. Oh, lo siento. Tranquila. Significa que tenemos algo en común y... Eso... Sube. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Por aquí es donde vine conmigo! ¡Mierda! ¡Requiere una tarjeta! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ayuda! ¿Seguro que es por aquí? ¡Por aquí es donde vine con mi mamá! ¿Sherry? Te he estado buscando, Sherry. Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre. Al suelo y manos sobre la cabeza. No hablarás en serio. ¡Al suelo! ¡Ahora! Sherry, ata sus manos. ¿Por qué haces esto? ¡Calla! ¡Calla! ¡Átala! ¡Muy bien! ¡O la atas ya o morirá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuál es tu puto nombre? ¡Claire! Sherry, ven conmigo ya o dile adiós a Claire. ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Espero que me lleves con mi mamá! ¡Por supuesto! ¡No le escuches! ¡Está mintiendo! ¡No le hagas a ella, por favor! No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado modales. ¡Yo lo haré! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Te cogeré, cabrón! ¡Aguanta, Sherry! Vale. Primero la tarjeta. Y después ese cabrón se va a enterar. Debe de ser por donde vino ese. ¿Ese cabrón es el jefe de policía? ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no. No, no. ¿Qué demonios te pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!